Hola, bienvenidos una vez más al canal de la Corona del Eguá. En este nuevo video que les traemos para hoy, les traemos dos poderosos Evo, uno para la prosperidad y el otro para la salud. Así que presten mucha atención para que puedan realizarlos. También una oración muy poderosa en agradecimiento a Ochun. El primer Evo es un baño para la prosperidad. Ingredientes. Tres girasoles, miel de abeja, canela, esencia de atracción, esencia de imán, esencia de pega-pega, esencia de amor y esencia de triunfo. Su preparación es muy sencilla. En un envase estrujas los girasoles y agregas todas las esencias. Este baño lo puedes ofrecer dando gracias por el desarrollo de lo anhelado a nuestra Ochun, la Virgen de la Caridad del Cobre. Se deben hacer tres baños seguidos, ya sea en la bañera. Pones todo el contenido con el agua habitual y te sumerges en ella y te quedas todo el tiempo que quieras. Nunca menos de 20 minutos, pues 20 minutos sería lo ideal. Si es en la ducha, te haces la ducha habitual y por último te pones en todo el cuerpo, de los pies hacia la cabeza y te lo dejas un rato. Luego te enjuagas un poco. Continuación. El baño para la salud. Vamos a utilizar hierbas como la altamisa, la canela en rama, el mapurité, el rompes araguéi y vamos a poner a hervir todas estas plantas y dejar reposar en un cubo de agua. Y le añades toda el agua de las plantas y te bañarás de pies a cabeza. Recomiendo hacer este baño antes de ir a dormir para que así el cuerpo se relaje y ahí todas las propiedades hagan su esfuerzo en tu cuerpo. La oración a Ochum. Oh, bendita Ochum, por tus poderes has dotado a los mares de riqueza suficiente para alimentar a todos los hombres que habitan en la tierra. Ven en nuestra ayuda, Ochum, que cuidas a tus hijos, no me abandones y dame esa riqueza y te pido humildemente manifiesta sobre mí tu providencia materna. Ayúdame a salir de este problema o situación. Madre Santa, dame tu misericordia para tener un trabajo digno y próspero. Aquí puedes hacer tu petición hacia nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. Ayúdame, Ochum, ya que mi salvación solo puede venir de ti. Ayuda a todos los hombres honestos y buenos. Dios, infunde en el corazón de nuestros prójimos el sentido de la justicia y de la honestidad. Cuida de nuestra familia y confiamos en tu protección cada día. Luego, se encienden tres velas amarillas y se reza tres Padre Nuestros, Ave María y el Credo. Espero que les haya gustado este nuevo video que les traemos en este día para el canal de la Corona del Eguá. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de las notificaciones para recibir las hermosas historias de nuestra religión yorúa. Que Olófin los bendiga y H para todos.